Hola amigos y bienvenidos a un tutorial de tiras de desimiedo con Maríama Torres. Hoy vamos a aprender cómo instalar Periscope y cómo se usa. Bueno, lo primero que debemos de aprender es que Periscope va amarrado a Twitter. El tercer icono arriba, la columna de arriba, es un pajarito. Ese pajarito, tú le vas a dar clic y asegúrate que la cuenta que tú tengas instalada en tu tableta o en tu teléfono sea la cuenta correcta con la que tú deseas que se conecte Periscope. Entonces, estamos conscientes de que esa es la cuenta correcta, nos movemos entonces a instalar la aplicación. Vamos a ir aquí abajo, a donde dice Safari, y vamos a buscar periscope.tv. En el caso mío, que tenga una tableta, una mini pad, iPad mini, pues voy a ir al App Store, pero el que tenga un Android va al Google Play Store, y le vamos a dar aquí al signo de bajar. Aplicación. Ya la tenemos, ahora le damos abrir. Aquí estamos en la primera pantalla que aparece. Pues da la bienvenida, y si deseas, puedes seguir viendo las diferentes informaciones que te trae la aplicación, donde te explica que puedes hacer videos en vivo, que puedes compartir tu localización, tu ubicación, el país en el que te encuentras, con las demás personas que estén conectadas, que puedes dar corazones, cuando te guste el contenido que alguien esté dando, le puedes dar corazones. Puedes darle a las personas en el signo de más, que los sigas, o también los puedes bloquear. Y ya una vez terminamos aquí, le vamos a dar al botón de abajo que dice Empezar. Entonces, como les dije, tenemos que estar conectados a la cuenta correcta en Twitter. Ya lo verificamos, y nos conectamos con Twitter. Y aquí ya estamos en Personos. Abajo hay cuatro iconos. El primer icono de la derecha, es el que enseña a todas las personas que tú puedes seguir, puedes mirar, para agarrar data de tu Twitter, puedes ver si ves a alguien que te dice contra, mira, esta persona la voy a seguir, yo trato de seguir personas que sea, ah, Lilian Rodríguez, es una amiga mía. Le doy ahí el check mark, y la seguimos. La carita de arriba, la carita blanca que está acá arriba, le das click, y ese es tu perfil. ¿Ok? Ahí te va a subir tu información, en mi caso yo tengo latina, bilingüe, top producer del internet marketing en el mercado hispano, expert en ventas directas, redes de mercadeo, y en la creación de marca personal. O sea, trata de usar los signos de hashtag para que te encuentren. Esos son signos que se usan en el internet para que te pueda encontrar la gente, el que esté buscando gente bilingüe, el que esté buscando ventas directas, cada cual con su mercado. ¿Ok? Entonces, los demás signos que están abajo, hoy vamos a aprender cómo se hace un Periscope. Vamos a ir a el signo que tiene la burbujita roja. Lo primero que nos va a preguntar es si deseamos accesar a la cámara y accesar al micrófono. Claro que sí, porque queremos que se pueda grabar y que se pueda también el micrófono escuchar. Y si queremos también permitir que sepa la localización, para que sepan que se está tirando un Periscope desde Fort Worth, Texas, en mi caso. Entonces, ok, les decimos que sí y ya tenemos todo listo para que se haga. Automáticamente se prende la pantalla para poder empezar a hacer una grabación. Vas a escribir cuál es el título que tú deseas para tu Periscope. Siempre trata de usar los signos de hashtag para que te encuentren. Tres maneras de hacer un blog. También pongo la palabra marca personal, que es una de mis palabras claves. Se pueden usar los signos que están en la tableta o en el teléfono. Que estén relacionados, que llamen la atención. Claro, que estén relacionados con el tema. Aquí, ¿verdad? Podemos agarrar una computadora. Podemos agarrar el lápiz y el papel del blog. Marca personal. Redes sociales. Y podemos decir también scope, scope latino, hispano. Y entonces, aquí, en esta sección de aquí abajito, ese triángulo le dice la localización. El candado es si lo quieres hacer privado o lo quieres hacer público. Esta otra burbuja lo que dice es si deseas que se vea el chat o que no se vea el chat. Y el pajarito es por si deseas que se comparta en Twitter o no se comparta en Twitter. Como ves, se ve mi pantalla de fondo. Y una vez aprietes el botón rojo, empieza la grabación. Bueno, estos son los principios de cómo empezar a hacer un PerseCode. Espero que te haya ayudado este tutorial. Y nos vemos en el próximo tutorial donde haremos uno en vivo.